Tantos momentos inciertos me encontraron mirando al infinito, buscando respuestas que parecían perdidas en el tiempo. Era como si mi vida se hubiera convertido en un papel en blanco, esperando el tatuaje de las letras en la piel. Cada segundo se sentía eterno y el silencio que me envolvía. Era tanto un refugio como una prisión. En esos silencios buscaba las frases finales de un libro que, aunque estaba por terminar, parecía resistirse a llegar a su conclusión. En medio de ese torbellino de emociones encontré la manera de cerrar un ciclo que llevaba tiempo arrastrando. Comprendí que ese ciclo ahora debía quedar como un recuerdo en el pasado, pero sin ser una carga en el presente. Llegó una bocanada de aire fresco que le dio un nuevo impulso a mis ganas para seguir adelante. Era como si al soltar el peso del pasado, mis pies se volviera más ligeros y la vida me invitara a caminar sin mirar atrás. Ahora, en este nuevo capítulo de mi vida, es el tiempo de los colores. Es el tiempo de las acuarelas, de dejar que los pinceles acaricien con delicadeza un lienzo lleno de esperanza. Cada pincelada es una afirmación de que el futuro está lleno de posibilidades. Los momentos que ahora vivo están llenos de confianza, que viene de mirar dentro de mi propio corazón, donde encuentro la paz que tanto anhelaba. Y junto a esa paz descubro algo aún más valioso, el sonido de mi propia voz.